La música de arpa, la elaboración y diseño de estos instrumentos son una característica que enaltece la comunidad de Cerrillos de Díaz, pertenecientes al municipio de Alto Lucero, por ello, del 6 al 9 de febrero celebrarán su 15º Festival Internacional del Arpa. En esta ocasión queremos invitarlos a que nos acompañen el día 7 de febrero, en punto de las 14 horas, en Cerrillos de Díaz, para que disfruten junto con su familia un evento cultural nacido en el año de 1999, a instancias de la idea que tuvo un cerrillano de cepa, el maestro Juan Filovello, quien junto con el maestro Alberto de la Rosa, director del grupo musical Tlingo y Cane, tuvieron esa maravillosa idea de recuperar algo que en Cerrillos de Díaz se venía dando desde hace tiempo, que es precisamente el tocar el arpa, la esencia de lo que es el arpa como un instrumento. Y a partir de entonces ya hemos estado organizando en este año el 15º Festival del Arpa, donde tendremos la presencia de músicos de talla internacional con el maestro Celso Duarte, el maestro Alberto de la Rosa, la familia Filovello, el maestro Delfino Guerrero, y claro está, como lo hemos estado mencionando, es una tradición que ha estado en el pueblo, ese conocimiento se transmite de padres a hijo. Además, algo fundamental, Cerrillos de Díaz ya pasó a la historia por haberse construido el arpa más grande del mundo. Además del Festival del Arpa, también se realizará el carnaval, el cual contempla en el programa La Tradicional Negrada. Y invitarlos a la coronación de nuestro carnaval, que es el día sábado 6, a partir de las 6 de la tarde, donde tenemos un ballet folclórico de la Ciudad de México y juegos artificiales. Cerraremos la coronación con dos artistas de talla nacional, que es Vipo Montana y Taylor Díaz. Son eventos totalmente gratis. Seguimos con el Festival Internacional del Arpa. Y el lunes, el desfile tradicional de nuestra Corte Real, cerramos con algo que se nos estaba perdiendo el día martes, con la negreada. Es una tradición que a partir del año pasado empezamos a rescatar. Se nos estaba viendo por otro rumbo. Afortunadamente, con el apoyo de turismo, se han hecho los trajes tradicionales, las máscaras de toros. Y regresamos a nuestra cultura. Poco a poco lo vamos a ir llevando. Bueno, y invitar a quien tenga ganas de ir por allá con nosotros. Esperamos con los brazos abiertos. A que disfruten los alimentos que por allá se les va a dar. Y una feliz estancia por allá con nosotros. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.